Planchar los cordones de los zapatos, preparar su pasta dental y tocar la gaita para despertar al monarca. ¡Ese es sólo un día normal para el personal del Rey Carlos! Muchas personas tienen gustos únicos sobre cómo quieren su comida. Pero si eres el rey del Reino Unido, tus preferencias no son tu responsabilidad, sino la del personal. En cuanto a sus peculiares hábitos gastronómicos, My London afirma que el rey tiene algunas peticiones extrañas. Una fuente real dijo al medio que cuando se trata de galletas, el rey quiere que su personal las precaliente a un grado específico, de lo contrario, no se las comerá. Según la fuente, el personal mantiene una sartén de calentamiento para asegurarse de que estén a su gusto. Hello Magazine informó que el personal debe adaptarse a las inusuales preferencias alimentarias del rey en los banquetes de estado. Graham Tinsley, ex director del equipo culinario de Gales, dijo al medio que experimentó algunas de las inusuales peticiones del rey encargándose del catering de los eventos reales en todo Gales. Reveló, Al rey Carlos no le gusta el chocolate ni el café ni el ajo, así que tenemos que tener en cuenta estas cosas cuando creamos un menú para él. Asimismo, Tinsley señaló que el rey Carlos desea una ensalada específica con huevo cocido en los banquetes de estado. Su té también tiene instrucciones específicas, ya que el rey sólo bebe té hecho con hojas sueltas en una tetera. Si toma té verde, el agua debe calentarse a 70 grados o a 100 grados si es Earl Grey. Y estas no son las únicas comodidades del rey para eventos especiales. Tinsley dijo que siempre que el rey acude a los banquetes, lleva consigo cosas para hacer más cómodo su lugar en la mesa, señalando, Siempre lleva un pequeño recipiente de plata con sal marina y su cojín favorito. Siempre se puede ver el sitio de Carlos en una mesa, porque todos sus objetos están ahí. Las preferencias particulares del rey se extienden a su rutina matutina. Al ser un miembro de la realeza de alto rango, su personal es el que le asiste en sus necesidades diarias. En el documental Serving the Royals Inside the Firm, el ex-mayordomo real de la princesa Diana, Paul Burrow, reveló algunas de las extrañas preferencias del rey, diciendo, Su pijama se plancha todas las mañanas. Sus cordones se planchan. El tapón de la bañera debe estar en una posición determinada y la temperatura del agua tiene que estar tibia. En el momento de su publicación, el entonces príncipe de Gales dividía su tiempo entre su casa de Clarence y Highgrove, donde presuntamente quería que el personal le preparara también el cepillo de dientes. Burrow añadió, Su personal exprime dos centímetros de pasta dental en su cepillo cada mañana. Cuando hablamos de mantener las residencias reales, el gobernante del Reino Unido cuenta con conservadores orológicos oficiales que mantienen y ajustan los relojes reales. Según un anuncio del 2013 que buscaba el puesto en el sitio web oficial de la monarquía británica, un conservador orológico real debe mantener, ajustar y reparar los más de 1.000 relojes ubicados en el Palacio de Buckingham y las demás residencias reales. El empleado también deberá tener conocimientos históricos y habilidades mecánicas para cuidar de estos relojes centenarios. Aunque el trabajo parece inusual, está claro que es un trabajo muy detallado. En el momento de la publicación, en el 2013, el salario de conservador de relojes reales era de 50.163 dólares. Y según el sitio web oficial de la familia real, el conservador orológico debe trabajar 37,5 horas a la semana de lunes a viernes. El sitio añade que el que ocupe este puesto debe compaginar varios proyectos y usar sus conocimientos para asesorar y orientar sobre el mantenimiento y la conservación de los relojes. Y un anuncio anterior del Royal Collection Trust en el 2020 señala que un equipo de conservadores orológicos tardaba más de 40 horas en cambiar todos los relojes de todas las residencias reales de la monarca. Hay muchas funciones extrañas que se pueden desempeñar trabajando para el rey. Pero como señala Express, un trabajo bastante inusual no es uno que se pueda solicitar. El Gran Cortador es un puesto con una historia única y rica. Como su nombre indica, el único trabajo del Gran Cortador es cortar perfectamente la carne y servirla a su majestad y al resto de la familia real. Aunque en los tiempos modernos este puesto no es tan destacado, antes se consideraba de gran importancia ya que un gobernante nunca debe cortar su propia carne. El medio declaró, En el pasado, los hábiles cortadores servían al monarca rodajas de carne de forma y grosor uniformes y que aún estaban calientes. Aunque a la mayoría de la gente esto no le parezca gran cosa, el chef y dueño de restaurante inglés Mark Hicks dijo que esta función se convirtió en un arte olvidado en la sociedad actual. Pero a pesar de su falta de necesidad en los tiempos modernos, el escrito afirmaba que la familia real aún conserva el cargo hereditario de Gran Cortador de Inglaterra. Aún así, los interesados en el puesto no deberían molestarse en solicitarlo, ya que el trabajo es exclusivo de una familia especial y ha pasado de generación en generación desde el siglo XVII. En la actualidad, el cargo lo ocupa Alexander Fielding, conde de Denbigh y Desmond. Un puesto interesante es el de astrónomo real. ¿Qué hace la persona que ostenta este título? Según los museos reales de Greenwich, el astrónomo real es un astrónomo destacado. Esta persona debe asesorar al rey en cuestiones astronómicas. El puesto fue creado por primera vez por el rey Carlos II cuando estableció el Observatorio Real de Greenwich. El primer y más famoso astrónomo real fue John Flamsted, que ocupó el título desde 1675 hasta 1720. Flamsted se destacó por su papel a la hora de ayudar a establecer el Observatorio Real y su reputación como parte integrante de la astronomía y el cronometraje. Edmund Halley ocupó el cargo de 1720 a 1741. Halley asumió el cargo a los 64 años y es más conocido por el descubrimiento del cometa Halley. Otros astrónomos reales más recientes fueron Sir Martin Ryle, Francis Graham Smith y el profesor Arnold W. Wolfendale. El actual astrónomo real es Martin Ries, Barón Ries de Ludlow. El medio también señaló que, en la actualidad, el cargo es más que nada un puesto honorífico. El astrónomo real se considera un miembro de la Casa Real, pero sólo recibe unos 112 dólares al año, por lo que quienes sostentan el título tal vez no deberían dejar su trabajo diario. El Rey tiene un insólito despertador. ¿En qué consiste exactamente este despertador tan especial? Es música de gaita interpretada por el Gaitero del Soberano, un puesto especial para una persona dentro de la Casa Real con una misión específica, despertar al gobernante del Reino Unido tocando la gaita. El gaitero no tiene días libres. Debe estar preparado para tocar su música bajo la ventana del monarca todos los días por exactamente 15 minutos. Este puesto único existe desde 1843, cuando la reina Victoria creó este puesto tras disfrutar del sonido de las gaitas en las tierras altas. El Rey Carlos nombró al gaitero funerario de la reina, el gaitero mayor Paul Burns, como su gaitero personal. Burns adquirió notoriedad por su interpretación de Sleep Theory Sleep al cerrar el funeral de estado de la reina Isabel. Burns comenzó oficialmente su nuevo papel a principios de octubre del 2022. En cuanto al anuncio, una fuente dijo a The Sun que todos estaban contentos de que la tradición continúe y afirmó que el Rey quedó impresionado por su actuación en el funeral de su madre. Pero tal vez una parte de esta costumbre se altere. Como señaló la fuente, la tradición es que se celebre a las 9 de la mañana, pero el Rey se despierta mucho antes. Según el sitio web oficial de la familia real, trabajar para ellos es un compromiso serio. Asimismo, muchos miembros del personal se encuentran en el Palacio de Buckingham, la residencia principal del Rey. En el Palacio de Buckingham trabajan secretarios privados, funcionarios de enlace con el gobierno y responsables de los medios de comunicación que ayudan al gobernante en la representación, la supervisión pública y la prevención de escándalos. Pero, según Express, hay una norma que el personal que vive y trabaja en la residencia debe cumplir. Esta norma se anunció durante el reinado de la Reina Isabel, pero el Rey Carlos no ha hecho ningún cambio, por lo que se supone que la regla sigue vigente. Esta norma es la de no tener perros de compañía. Si bien la difunta reina era conocida por amar a los perros, en el 2018, cuando la regla se implementó por primera vez, Lord Chamberlain citó la higiene y la seguridad como sus razones. Según un joven periodista de The Mirror que se hizo pasar por un mayordomo en el Palacio de Buckingham, el personal que trabaja en la residencia real debe esperar largas horas en una vivienda pequeña. El personal residente puede comer y dormir en el Palacio de Buckingham, pero los trabajadores internos tienen la ventaja de recibir comidas gratis, teléfonos, bicicletas y alquiler de autos a discreción.